Hola amigos de YouTube, pues miren, estamos por aquí en este río, tiene bastantes peñas por aquí, pero se ve que hay mucho pescado, vamos a echar un atarraycito aquí a ver si es cierto, están muy profundas estas cosas, están muy profundas, miren el agua corriendo como pueden ver, pero vamos a intentar a ver si sale algo, apenas va a acabar la atarraya, aquí empieza la parte del río, pero más abajo hay unos charcos muy grandes, que nos sellamos este charquito, vamos a calarle, ya que ahorita ya temporada de frío, ya si le ponemos lombristas el pescado ya no pica, muy fácil, porque ya empezó la temporada de frío, ya no comen, fíjense que vamos a calarle con la atarraya. está hondísimo, está hondo, muy hondo, se fue de más bien, se fue de más de 4 metros de profundidad, esta cosa, me parece que está bajita, pero no, miren, miren, ahí viene la primera atarraya, mirenla, 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 fue la única, ahí está, mirenla, 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 aquí en el río, está muy buena, está de muy buen tamaño, las tilapias, porque está muy profunda la posa, mirenla, se ve que estuviera tan profunda, jajaja. y 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 Gracias. 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 Un poquito más allá, un poquito más adelante, esto vamos a agarrar uno, déjame ver a ver. Ahí viene una buena, miren, una buena, miren, perrona, con leña y buena tilapiona, ahí está, perrona, otra más amigazos, el día de ahora. Gracias. 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 la pica, dos, hay disquerillas, hay disquerillas, otras dos.